El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte decidió mantener en prisión preventiva a Martín González Marte, acusado de matar a su vecino, Francisco Antonio Ovalle, en medio de discusión por la construcción de una pared, hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el 14 de mayo del año pasado. Días de hoy se conocía la revisión obligatoria de la prisión preventiva que pesa sobre el señor Martín González, entonces la juez presidenta del colegiado le mantuvo la prisión preventiva, pero en este caso por un plazo de 16 días, ya que dentro de ese plazo se vence el plazo máximo de la misma, que es de un año. Entonces fijó para ese día la revisión obligatoria, que lógicamente no tiene otro sentido que no sea el de variar esa medida de coerción por el cumplimiento máximo de la medida. Agrega debe ser impuesta una medida menos gravosa. Bueno, que le impongan otras medidas mucho menos gravosas. De hecho, con el vencimiento no debería imponer ninguna otra medida, porque la ley no lo establece así, sin embargo, por jurisprudencia constante de los tribunales, le imponen otras medidas como una garantía económica y visita periódica a la fiscalía. Recordamos en torno a este hecho, que se registró en el ensanche águila de esta ciudad, donde también resultó herida la esposa del hoyo exiso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.